Estamos paseando por el mundo de Minecraft y de golpe me he preguntado algo ¿Dónde vive Manolo? Nunca lo hemos visto La verdad es que es algo intrigante, ¿verdad? Entonces me he dicho a mí mismo ¿Y por qué no lo comprobamos? Y lo seguimos un poco hasta su casa Así que eso he hecho Me he puesto a ver a dónde estaba Manolo, pero no lo he encontrado Así que vamos a esperar aquí por el pueblo hasta que lo encontremos Y una vez que lo veamos, le vamos a seguir hasta su casa Dicho eso, antes de irnos por aquí Nos vamos a coger unas antorchitas, unas faldas fritas Unos durum, que están muy ricos Muy ricos Y nos vamos a ir a buscar a Manolo Dicho esto, vámonos allá Pues venga, seguimos buscando a ver dónde está la Manolo Vale, está allí Ahí está Manolo, ahí está Manolo Vamos a escondernos un poquito, vamos a escondernos Vamos a escondernos que no nos vea A ver si se va a su casa A ver, voy a casa a dejar unas cositas A ver Así que esta de aquí es su casa, ¿eh? Vale, vale Ahora lo entiendo todo, vale, vale Esta es su casa Qué fea es la casa, por Dios, madre mía Pero cómo puede tener una casa tan fea Está hecha de tierra y piedra, por favor Qué cosa más horrorosa A ver, si sale de su casa Y podemos entrar a ver qué es lo que hay dentro A ver, rompemos la puerta Y la ponemos aquí Y ahora nos vamos por aquí A buscar más diamantitos Diamantitos, diamantitos Eres lo que más me gusta en el mundo enterito Vale, vale, ha salido Ha salido, ahora podemos entrar a ver lo que tiene Vamos a ver lo que tiene Me cago en la leche, pero si tiene mejor casa que yo Que tiene el suelo de diamantes Una pecera Un pajarito aquí en una mesa ¿Y esto qué es? ¿Este cartel? ¿Será su padre o algo, no? Digo yo, no sé Y un cofre de lend aquí De lendem Un sofá de la leche Y pone Mis cofres No tocar, por favor Bueno, vale, vale No tocaremos tus cofres A ver si que... ¿What? ¿Qué? Esto no lo puede tener Cristal de lend Es un objeto prohibido Es un objeto de hackers Y piedra base tampoco se puede tener en este Minecraft ¡Holo! ¿Cuántos diamantes? ¿Y cuántas esmeraldas? ¡Eh! ¡Dinamita! ¿Y más diamantes? Me cago en la leche Y piedra Vale, 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 vale Pensemos, chicos Pensemos en una cosa ¡Uh! ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¡Escóndete, Rios! ¡Escóndete, escóndete, 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 escóndete! ¡Escóndete, escóndete, 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 escóndete! A ver... Vamos a entrar a casa Rompemos la puerta Así Y la volvemos a poner Muy bien, perfecto A ver que me faltaba aquí en los cofes a mí Coger unas cositas Ahí estamos Las cogemos Y listo Listo, Calixto Ahí estamos Ahí estamos Perfecto Anda, pues ya está Nos vamos Ala, vámonos de casa otra vez Vale, vale, parece que se ha ido Ya podemos volver a subir Vale, perfecto ¡Holo! Mira, aquí tiene un bigón de todos los colores Vale, ya sé qué vamos a hacer Vamos a hacer una base debajo de su casa Para escuchar sus secretos A ver qué es lo que nos cuenta Un poquito para conocerlo un poquito mejor A ver qué es lo que nos cuenta de él Y cosas así, ¿vale? Venga, vamos a hacer un agujero Vale, he tenido una idea Con toda esta dinamita de aquí ¡Ah, vale! Antorchas del redstone Perfecto Vale, agarramos unas cuantas antorchas del redstone Y agarramos unas cuantas dinamitas Con esto creo que nos va a valer Para hacer unos cuantos agujeritos Dicho esto Vamos a bajar para abajo Ahí estamos Hacemos un para abajo por aquí Ahí estamos Colocamos dos dinamitas Las encendemos Nos apartamos Y listo Listo Ya tenemos el primer agujero terminado Ahora solo falta rellenarlo Con un poquito de luces Para iluminar Y subir un poquito ahora Para coger Para coger el El otro de colores Vamos a coger el hormigón de colores Primero empezaremos con el verde Con el verde Que sí, que es el más que me gusta El color verde es el color que más me gusta Así que Vamos a empezar con el verde Ahí estamos Bajamos para abajo ¡Uy, me hizo daño! Y colocamos todo esto de color verde Vale, no se ve mucho con estas antorchas Tenemos que conseguir antorchas normales Porque si no, no se ve un cagao Y si las quito ya ni te digo Madre mía Vale, ahí, ahí, ahí Hacemos así el agujerito Construimos más rápido posible Lo más rápido posible La verdad que hemos hecho un buen agujero Con la dinamita Hemos hecho un gran agujero Y muy rápido La dinamita sirve para eso Para poder hacer agujeros rapidísimamente Y sin tener miedo de explotar por los aires Dicho esto Voy a colocar todo esto de hormigón verde Para construir nuestra base por aquí Ahí estamos Ahí estamos Perfecto Y aquí voy a construir una habitación Voy a construir una habitación bien bonita ¿Cómo? Diréis Pues nada Cogiendo un poquito de todo Hacemos aquí una base Una base bien bonita A ver, rompemos esto de aquí Rompemos esta base Mira, aquí tengo carbón Perfecto Aquí tenemos carbón Para hacer antorcha Si tuviéramos madera Porque no tenemos madera Pero bueno, da igual Podemos coger de mi casa Podemos ir a coger de mi casa Podemos ir a coger de mi casa No pasa nada Vamos aquí Ahora cuando Manolo no esté Podemos ir a casa Y cogemos madera ¿Vale? Listo Listo Y aquí lo mismo Aquí lo mismo Ahí estamos Ahí estamos Bim pam, bim pam Ahí está Ahí está Ahí está Perfecto Picamos todo esto Y lo colocamos de color verde Lo colocamos de color verdecito De color verdecito Ahí estamos Perfectísimo Ahí está Ahí está Y listo ¡Ahora sí! Y ahora hacemos como una escalera hacia arriba Vamos a ver como hacemos una escalera A ver Ahí 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 Picamos esto Picamos esto Y ahora ¿Cómo salimos de aquí? ¿Cómo salimos de aquí? Bueno, pues hacemos para arriba ¡Eh, eh! ¡Eh Manolo! ¡Eh Manolo! ¡Eh Manolo! ¡Qué viene! Uno de mis secretos más ocultos Es que no se abren puertas Por eso cada vez que tengo que abrirla La rompo Y la vuelvo a poner otra vez Así, ¿has visto? Uy, se me cayó el ticnime Listo, ya está La vuelvo a abrir otra vez Bueno, ese es uno de mis secretos Que yo guardo más menudo dentro de mi cuerpo Y dentro de mi ser El que no pueda abrir puertas Y todo el mundo se ríe de mí Pero como nadie lo va a saber Pues nadie se va a reír de mí Bueno, voy a ver si encuentro algún animal más Abrimos la puerta y nos vamos, venga A ver, abrimos la puerta Y la cerramos Ahí está, perfecto Adiós Ya decía yo que algo raro tenía este tío No sabe abrir puertas, con lo fácil que es Dándole el segundo botón, abriendo las puertas Es muy fácil, y las tiene que romper Y volver a poner cada vez que quiere, madre mía Es que está zumbada la cabeza Vamos a coger otro color, ahora vamos a coger el hormigón azul Vale, dejamos por aquí esto La antorcha no, la antorcha no, lo hemos volado tampoco Cogemos el hormigón azul y con el hormigón azul tenemos que hacer Lo siguiente, venga vamos Ah, tengo 32 la antorcha, no me he dado cuenta Puedo iluminar entonces la zona, vale, perfecto Pues vamos para abajo y vamos a hacer la siguiente base Que la voy a hacer aquí, abajo Ah, esperad, no he puesto el suelo de verde Bueno, lo pongo verde, venga, pongo el suelo verde Vale, rellenamos todo esto de verde Uy, un nor, verde, 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 verde Rellenamos todo esto de verde, ahí estamos Ahí estamos, rellenamos todo esto de verde Aquí la gelera de verde también Pim pam, pim pam, pim pim pam Ahí estamos Y ahí estamos, perfecto Pues ahora lo hacemos para abajo Un para abajo aquí Y hacemos la siguiente habitación Vamos a poner aquí una antorcha Y vamos a hacer la siguiente habitación Ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos Ahí, 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 ahí y ahí Y colocamos una, dos y tres Tres dinamitas La colocamos y nos tapamos Ahí está Madre mía El agujerago que acabo de hacer Este es más grande incluso que el de antes Vale, 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 vale Este me gusta, me gusta, me gusta este agujero Me gusta este agujero Uy, hemos encontrado una mina natural Vamos a taparla mejor Porque si no, nos van a entrar todos los mobs por ahí Vale, vale, vale Ponemos esto de azul Esto de azul Y vamos a picar toda la pared Para poner toda la pared azul Ahí estamos Ahí estamos Otra habitación azul Ahí estamos Uy, verde no, azul Quiero poner azul, no verde Ahí estamos Qué pesado, qué pesado, qué pesado, qué pesado Ahí, ahí, ahí Y ahí Perfecto Ahí está Ahí estamos Perfecto Muy bien Y ahora rompemos todo esto Y lo llenamos todo de azul Y la colocamos la antorcha aquí Perfecto Pues vamos a construir todo esto de azul Y luego tenemos que rellenar las casas Todas las bases las tenemos que rellenar con algo Con cositas Con cositas que le podemos robar aquí a mismo Manolo A ver, tampoco hace falta que nos pongamos aquí nosotros a craftear inventos o objetos que no tenemos Así que bueno, seguimos aquí picando y ya está Ponemos el techito ahora Ahora ponemos el techito Ahí estamos Y ahí Ahí, vale Perfecto Me ha quedado preciosa Vale, pues tendremos que subir por algún lado, ¿no? Tendremos que subir por algún lado ¿Por dónde subimos? Por aquí Tenemos que subir por aquí Ahí está Subimos por aquí Vamos a romper esto de por aquí Y llenamos esto con el hormigón azul Ahí está, perfectísimo Muy bien Perfecto Y ahora la siguiente base Un momento Está entrando Manolo Vamos a escuchar desde aquí Vamos a escuchar desde aquí Si es que yo lo sabía yo que me dejaba algo A ver Dompemos la puesta Dompemos la puesta Ahí está Perfecto La pongo cuando salga Vale Uy Uy, he puesto una antorcha sin querer Vale Mi diamante está Todo está Que no se ha llevado nada Tengo ¡Eh! 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 Alguien ha cogido Alguien ha cogido Alguien ha cogido Dinamitas Y Y antorchas de redstone Y también han cogido Olmigón Eh No, piedra no ha cogido Menos mal que la piedra no lo han tocado Menos mal que la piedra no lo han tocado ¡Oh! ¡San Dios de los Nubis! Por favor Dime quién ha sido el ladrón Por favor Dímelo San Nubis No me lo vas a decir, ¿verdad? Pues nada Pues ponemos otra vez la puerta Y nos vamos Adiós ¿Pero qué está diciendo el loco este de San Nubis? Y ya Nos ha pillado robándoles, eh Nos ha pillado robándoles Así que hay que tener mucho cuidado Vale, chavales Pues ahora vámonos por la siguiente y última sala Vámonos por ella, eh Vámonos por la siguiente sala Venga, hacemos por aquí Rompemos por aquí en medio Rompemos por aquí en medio A ver Por aquí, por aquí Por aquí, por aquí Y hacemos lo mismo Ahí estamos Ponemos una antorcha aquí para ver algo Ponemos un, dos, tres Y ahora Antorcha de redstone Ahí ¡Ya! ¡Ay! ¡Mamá, mamá, 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 mamá! ¡Contra, chaval! ¡Ustras, chaval! No me he hecho daño de milagro No me he hecho daño de milagro Vale, ponemos la antorchita Ponemos la antorchita para ver algo Perfecto ¡Madre mía! ¡Madre mía, qué susto! ¡Qué susto! Pensaba que me moría Pensaba que me iba a morir, chaval ¡Madre de Dios! Pero no he cogido el color No he cogido el color que quería Vale, tenemos que subir ahora, eh Tenemos que subir ahora a coger el color El color va a ser el rojo El rojito, el rojito Va a ser el rojito Vale, bien Picamos todo esto ¿Dónde está la salida? Aquí, perfecto Vale, muy bien Pues entonces picamos esto de aquí Picamos esto de aquí Ah, no, esto de aquí no hay que picarlo Esto de aquí hay que dejarlo Y esto de aquí también hay que dejarlo Perfecto Hay que rellenar el suelo Que lo rellenaremos ahora con el color rojo Vale, vamos a subir para arriba Vamos a subir para arriba Ahí Y vamos a coger el color que queremos El rojo Vamos, 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 vamos Fíjate de momento Esto lo voy a romper Que si no luego no vamos a ver Y subimos Subimos, subimos, subimos Subimos, subimos, subimos Ahí estamos Perfecto Ahí estamos Y ahora cogemos el color rojo Cogemos el color rojito Ahí está, perfecto Madre mía Qué bien lo hago Qué bueno soy Qué culito tengo Vale, ahora por aquí Vamos, por aquí no es Por aquí no es ¿Por dónde es? ¿Por aquí? Sí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Por aquí Ahí rompemos Rompemos bien Y ahora por aquí Ahí estamos Y muy bien Perfecto Y ahora ponemos el rojo aquí delante Ahí estamos Ponemos el rojo aquí delante Ahí, perfecto Y vamos construyendo Vamos construyendo Rompemos el suelecito Vamos a romper el suelecito Para poner todo el mismo color Ahí estamos Ahí está, perfecto Madre mía Me va a quedar una base increíble Madre mía Cuando Manolo vea esto Va a flipar en colores Va a decir ¿Pero quién ha hecho esto? ¿Esto quién lo ha hecho? ¡Qué locura! Va a flipar en colores Ya verás, ya verás Va a flipar Cuando vea todas las salas Repletas de cosas suyas Cosas que le he robado a él mismo Aquí va a ir todo lleno de TNT Ya verás, ya verás Va a ser increíble Esto va a ser una pasada Vaya Habrá que tener mucho cuidado De que no caiga ninguna Terilla de esta Ninguna antorcha de redstone Como que si no Como que caiga alguna antorcha de redstone La vamos a pasar mal ¿Vale? Hay que picarlo Para poner la pared aquí Hay que picar esto por aquí Bien, picamos Y ahora el techo aquí El techito aquí Ahí me gusta Así me gusta el techito El techito ahí Perfecto Ahí estamos Ah no, el techito no va así Bueno, da igual Yo lo voy a hacer así A mí me da igual Me da igual lo que opinéis ¿Vale? Me da igual vuestra opinión Voy a hacer lo que yo quiera Ahí estamos Y ahí estamos Bien, perfecto Perfecto Ahí está, perfecto Y ya juntamos todo esto Ahí está Pim, pim, pim Pim, pim Pim, pim, pim Ponemos Ah, he puesto bloques mal ¿Vale? Pongo bloques bien Los pongo bien Los pongo bien Y ahora aquí Ahí estamos Perfecto Nos vemos este Ahí estamos Uy, no, azul no Rojo, quiero rojo Madre mía, me equivoco todo el rato Estoy muy malo A ver si voy a ser más noob yo que él Más que Manolo ¿Vale? Y ahora yo quiero subir por aquí Así que La pared va aquí Rompemos La pared va aquí Con una antochita Ahí estamos Perfecto Perfecto Ya está, ya lo hemos terminado Tenemos la última Ah no, falta romper esta pared Falta romper esta pared Y ponerla de color rojo La rompemos entonces Así en plan rápido Y la rellenamos Lo más rápido posible Vamos, vamos Y lo último ya Los últimos bloques Y ahora vamos a subir para arriba A por las cosas Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez Dejamos esto roto Y ahora en rojo Para arriba, para arriba Para arriba y para arriba Y aquí hay una escalera, perfecto Eh, que está aquí Manolo, voy a escucharlo, voy a escucharlo Vale, coloco la puerta Y ya estaría Ay, qué ganas tengo que se haga de noche para poder ir a bailar Con los aldeanos, ese es uno de mis Mayores secretos, ir a bailar Por la noche con los aldeanos en la hoguera del centro Del pueblo, me encanta bailar Soy el mejor bailarín Y el que mejor salta al fuego de todos Sí señor, ojalá pudiera verme Mis amigos bailando aquí Oh Dios del Minecraft Oh Dios supremo, por favor Que me puedan ver mis amigos, sí, sí, sí Bueno, me voy a preparar la ropa Para luego vestirme Y ya está, me voy Venga, abro la puerta y me marcho Venga, así y ahí, adiós Madre mía, está tirado de la cabeza, le parece a este 10 Como si fuera algo mágico, a ver ¿Qué necesito ahora? Por ejemplo, escaleras para bajar abajo Oh Dios del Minecraft, todopoderoso Por favor, que dentro de ese cofre Hayan escaleras para mí, por favor, vamos Vamos a ver y... Hay 64 escaleras Oh Dios del Minecraft, por favor Hazme inmortal y todopoderoso No sirve, no sirve A lo mejor sirve con cosas tontas Como tener escaleras en la mano, por ejemplo Puede ser, no lo descarto No descarto para nada Vale, rompemos aquí Vamos poniendo escaleras Conforme vamos bajando Y así luego podemos subir con más facilidad Ahí estamos, bajamos, picamos Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está la bacala Perfecto, ponemos aquí Escalera, no, esta escalera ahí no La escalera esa va ahí, ahí Ahora rompemos dos más Madre mía, tanto Ahí, ahí, ahí y ahí Y ahora ya queda ya esta sala Que está perfectamente Y esta sala la vamos a llenar de TNTs Esta sala va a estar llena de TNTs Todo lleno de dinamita Totalmente llena de dinamita Pero toda, 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 toda Toda, 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 toda llena de dinamita Esta sala lo siento mucho Pero es para la dinamita La voy a llenar toda de dinamita Aunque no le guste a nadie Dicho esto En un momento Vamos a poner una antorcha Que la vamos a poner aquí Y lo demás Vamos a llenarlo todo de dinamita ¿Tengo más dinamita? Tengo más dinamita Ahí estamos 63 más Ahí estamos Perfecto Ahí estamos Muy bien Ahí está Perfecto Y volvemos la última ronda La última ronda de dinamita La ponemos aquí En el color azul Lo vamos a llenar de diamantes De bloques de diamantes El color azul va a ser bloques de diamantes Se está asegurado Venga, vamos a por los bloques de diamantes Vamos a por bloques de diamantito Vamos a por los bloques de diamantito Ahí estamos ¿Dónde está? Aquí, aquí están los bloques de diamantito Bueno, voy a dejar cosas Voy a dejar cosas que ya no me valgan Por ejemplo esto Se lo devuelvo Se lo devuelvo todo esto Y ahora cogemos diamantito Así, ahí estamos Perfecto Y rellenamos Luego azul O sea, la sal azul La rellenamos de diamantito Ahí estamos Diamantes por aquí Y los rellenamos todos de diamantes Ahí está Que cuando baje diga ¡Eh! Han puesto mis diamantitos y no sé qué! A ver cómo habla él Que me hace mucha gracia cómo habla Como gangoso El pobre chaval Vale, vale, bien Qué bien Qué bien Me está quedando esto Y en la roja ¿Qué podríamos poner? Ah, ya hemos puesto la dinamita Vale En la verde En la verde Es donde tenemos que pensar Que poner En la verde Podríamos poner Por ejemplo Un árbol Un árbol, por ejemplo Vamos a intentar poner un árbol Venga Vamos a talar un árbol Y lo ponemos ahí Claro, pero si talamos el árbol No le van a crecer hojas Ah, pero en casa creo que tengo unas tijeras Voy a poner las tijeras a casa Vale Vamos, vamos, vamos a casa Vamos a poner las tijeritas Vale, vale, vale Abrimos por aquí Entramos Y la tenemos aquí Como nuevas Abrimos por aquí Y ahora talamos un árbol Y lo hacemos crecer allí En la zona verde Claro que sí, creo que sí Ha sido una buena idea Ha sido una buena idea Vale, tengo los seis troncos Y ahora con las tijeras Tengo que ponerme a coger los árboles Las cosas del árbol Las cosas del árbol Las cosas del árbol Antes de que se marchen Corre, corre, corre Vale, vamos a coger de otros árboles también Vale, ¿cuántos tengo? 32 Yo creo que con eso me vale Con eso ya me basta Con eso me basta para hacer un pequeño árbol Ahí estamos Vamos por abajo Y ponemos el árbol aquí en medio Aquí Donde está Esto por aquí Esto por acá Ponemos 1, 2, 3, 4 y 5 Ahí estamos Perfecto Picamos los bloquecitos Ahí estamos Picamos con el hacha este de aquí Le ponemos Antorcha Porque no veo un cagao Ponemos la hierba De alrededor del árbol Ahí estamos Perfecto Ahí estamos Muy bien Bien, bien, bien Me ha quedado genial Me ha quedado genial este árbol Me ha quedado genial Vamos, parece un árbol real Me ha quedado genialísimo el árbol Perfecto Pues ya está Oh, oh, que viene Manolo Que me viene Manolo Me va a pillar Vámonos para abajo de todo Vámonos para abajo de todo Corre, 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 corre Corre, corre, corre Corre, corre, corre Vale, vale, vale Me tengo que esconder Me tengo que esconder Entre la dinamita Me tengo que esconder Entre la dinamita Vale, me escondo aquí Me escondo aquí Me escondo aquí Eh, que he entrado en mi casa Ya me he cansado yo de esto Voy a bajar por aquí Para ver que Eh, hay un árbol Y una habitación totalmente Pintada de verde Con mi hormigón Pero esto que es Eh, vale Voy a coger Y tanta antorcha De rectón Vale Para tener Para tener Un poco de iluminación A ver Una sala azul ahora Eh, que es Son diamantitos Me han regalado Diamantitos Sí Toma ya Perfecto Y ahora ¿Qué hay aquí abajo? ¿Qué? ¿Qué hay aquí abajo, eh? ¿Y esto qué es? Dinamita, ¿no? Ah, vale, vale Así que con estas jugamos, ¿no? Vale, pues yo hago aquí Un agujero también Y voy a poner Aquí la La antorcha de rectón Para poder salir Ahora Pues ahí voy La pongo, eh Una, dos y tres ¡Pum! ¡Hala, hala! Por arriba 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 Corre Rius Corre Que esto va a reventar En mil pedazos Esto va a reventar En mil pedazos Corre Rius Corre, 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 corre No, 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 no No Madre mía Madre mía Me he salvado de milagro Pero la casa La casa ha sobrevivido La menor la casa ha sobrevivido Madre de Dios Madre mía Chaval Que susto me he llevado Bueno, se está haciendo de noche chicos Como podéis comprobar Y ahora vamos a ver si es cierto Lo que decía Manolo De que él bailaba En mitad de una hoguera No sé qué Con toda la gente del pueblo Vamos a verlo Venga, vamos allá Vale, vale Pues voy a llegar al centro del pueblo Y mira Parece que se han reunido de verdad Míralo Ahí está Manolo ¿Se pondrá a bailar? Vamos a ver Vamos a acercarnos un poquito más Vamos a acercarnos un poquito más ¿ pum? el salto del aldeano que salta el fuego me gusta saltar, me gusta saltar el salto del aldeano que salta el fuego ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh!